1, 2 Perdí, ¿dónde está? Ahí está No, lo mato, lo mato Ahora que no venga a buscar BlackBerry, me va a ir a matar el zambé ¿Queréis dispararle vos primero? Esperá, esperá que se mueve, que esté quieto Muerto ¿Lo sigue, no? No, no, no lo sigue Un tiro en la cabeza ¿Vas a lutear? ¿O voy yo? Ahí está Ahí está Ya, ya, ya Se murió Se murió solo Desangrado, me parece ¿Lo grabé? Yo también grabé Bueno, ahora voy a ir a mirar No, 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 no